¿Qué es un instrumento agrario? Es un documento que el Instituto Nacional de Tierras entrega a las productoras y productores del campo con el fin de proteger y favorecer su trabajo, siendo esta una de las funciones que le atribuye la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para regular la tenencia y el uso de las tierras con vocación agrícola. Todos los documentos son entregados con la Carta de Registro Agrario. Todos los trámites del INTI son completamente gratuitos.